Y aquí vamos, camino a la playa, aquí tenemos al chofer, que es mi esposo, mi sobrina Maxi, Saúl, uno de los cuates, mi bebé Edgar, el otro cuate Raúl y Lucía Ochoa. Lucy Ochoa, saluda. Hola. Pues aquí vamos, camino a la playa, tenemos pensado llegar a Pismo. Beach, almorzar y a Ávila regresarnos y pasarnos ahí todo el día. Les voy a grabar un pedacito de cada parte donde vaya. Bueno, pues aquí está el restaurante que nos gusta venir a almorzar. Se llama Flax Café. Miren, se hace la línea hasta afuera, de que venden bien buena sopa aquí. Está bien fresco, está frío, como un poquito nublado. Aquí más al ratito vamos a caminar para allá, para el puente, para adentro. Pero ahorita vamos a almorzar, vamos a esperar que nos toque. Miren, ahí está la línea. Miren, aquí a ellos ya les sirvieron. Miren, qué bonito está aquí. Y para allá hay más mesas, está todo lleno en la cocina, bien ocupados. Bueno, pues esta es la sopa. Muy rica. Está bien calientita. Aquí venden de todo. Estas son papas con carne y queso. Ah, mira. Y a todos comiendo, muy apurados. Para irnos a caminar a la playa. Alondra peleando con quién sabe quién. Estás peleando, Alondra. Miren, pues allá atrás quedó el restaurante. Acá nos vinimos a caminar. Para acá está la playa. Para allá está el puente, pero hay máquinas. Está cerrado. Vamos a caminar para acá, para mirar todo. Miren, aquí está una vaca parada. Qué bonito día. Está bien fresco. Miren, para acá está un puente, pero el mero grande está cerrado. Para allá se llena. Está una tienda. Está bien bonito para allá donde se ven las máquinas. Miren, para allá uno camina, todo eso. Está bien bonito. Allí en medio está una tienda. Si arrima uno hasta allá, hasta la orilla. Miren, para allá como hay de casas, hoteles. Todo muy bonito. Ahí viene mi sobrina y Lucy Ochoa. No paras, Lucy. Miren, aquí está otro hotel bien grande. Miren el puente. Estuviera bien lleno, bien bonito, pero está cerrado. Hay máquinas, como que algo están haciendo. ¿Qué ha pasado, cuáles? ¿Qué ha pasado, cuáles? Raúl. ¿Qué quieres? Mira, la Lucy anda de fotógrafa con su prima Maxi. ¿Ves a Maxi? A Maxi. Y Lucy. A ver, cuáles. Pero los pelos pierdes. Muchito. Cuáles. Se quitaron ya los abrigos. Aquí estamos en una tienda de dulces. Miren, del más grande al más chiquito. Tienen todo tipo de dulces. Bombones. Miren. Miren. ¿Qué era esos dulces? Unos como gusanos, que según son dulces. No, sí son gusanos. Sí, son gusanos de dulces. Sí, me gusta. Este creo que no agarraría. Este no. Estos son grillos. Tampoco agarraría de grillos. Mmm, qué rico huele. A puro dulce, puro chocolate. Miren los bombones. Ya luego les voy a hacer en videos yo de estos, ¿eh? Yo todo esto lo sé hacer. Miren las cherries. Todo esto yo lo sé decorar. Luego les voy a hacer, miren, este cereal. No, mira esto. Esta paleta. Mira. No quiere grande. Mira, no quiere nada. Quiere esa paleta que está ahí, la redonda, grandota. Miren. Está grandísima la tienda. Miren. Está bien lleno esta tienda. Este es de puros dulces. Miren, ya es más tarde. Y miren aquí el restaurante este que me gusta. Está todavía más lleno. Es más tarde. Entre más tarde, más larga está la línea. Bueno, pues aquí vamos por un puente en el carro porque no encontramos parqueadero. Vamos a ir a comprar ostiones. Miren la playa. Miren la playa. Qué bonito. Quería entrar caminando para ir grabando, pero no encontramos parqueadero. Es domingo y todo mundo quiere venir a la playa. Bueno, ya estamos aquí en Ávila Beach. Aquí es donde venden los pescados. Estos están congelados en hielo. Aquí están los ostiones. Uno los escoge. Aquí están como los venden por docenas. Aquí tienen vivos. También los puedes escoger vivos. Aquí hay las mentadas. Las krafts que son de Alaska. Aquí escogen la que ustedes quieran agarrar. Déjala, déjala. Y a ver, pues vamos a ver qué más hay. Aquí hay langostas vivas. Ustedes las escogen las que quieran. ¿Qué son? Son caibas. ¿Caibas? Sí. Listas para morder. Hasta le volaron una pata en una batalla a Campali. Oh, mira, y hay de estos caracoles. Acá hay otro tipo de jaiba diferente. Aquí hay más pescado congelado. Aquí hay vivos y hay muertos de los que ustedes quieran escoger. Mira, acá hay de otro tipo un poco diferente. Todas son diferentes. Mami, voy a hacer uno. Y deja que te muerdas. El hermano Juan anda viendo a ver cuál se deja agarrar. Esto me da rito porque se detiene. ¿No se quieren ir? Sí. Ay, bebé, deja que te brinque. Este está muerto. Sí. Que lo seamos a la mesa. Ándale, recién salidos. No, la otra vez nos tocó cuando iban saliendo que llegaron con todo al lado. Sí. Se mete hasta acá el carrito, ¿no? Ahora, contigo, vamos a cerrar, mami. Vamos a costar los de estos campestos. Sí. ¿Tú sabes cómo nadar? ¿Mami, tú sabes cómo nadar? No. No, avienta a alguien que sepa nadar, yo no sé. Mira todos los barcos, qué bonito se ve para allá. No, yo pienso que aunque sepas, ahí te traje bien. Aquí estamos echándole a los aguachiles, no el pepino, los aguachiles verdes, boya morada. Aquí están abriendo los osteones ya. Ávila Beach. En Ávila Beach. Le fuimos a almorzar, es Pismo Beach, ¿no? Sí. Es Ávila. Aquí los están poniendo. Miren, como que no les gustan. Platos duros. Miren, pues aquí ya están los osteones con limón y sal. Los aguachiles verdes ya están listos. No hay de gente. Es domingo. Así está todos los domingos. Se llena de gente. Ay, sí, no me plato. Calle si sirvas usted. Miren, así están todos los domingos. Lleno y miren para allá para la playa cómo está. Toda la playa está llena. Es un clima agradable. Está fresquecito, pero con sol. Está fresquecito, pero con sol. Está fresquecito, pero con sol. ¡Vamos a la playa! Estén todos los dosacos. También el trabajo. Estén todos los dosacos. Es un clima agradable. Estén todos los lados. Estén todos los dosacos. ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.